Coahuila, un estado con energía. Tercer informe de gobierno. Amigas y amigos, miren, estamos en esta obra que va a ser emblemática para la comarca lagunera, porque nos permite, como dijo nuestro amigo el alcalde, conectividad. Y también, en esta semana, entregamos el Puente Ana La Partida, que también forma parte de la conectividad de la comarca lagunera. Y hace unas semanas, con el presidente de la República, se entregó el libramiento norte. Esta obra, como el resto, tiene algo que la significa, es la coordinación. La coordinación con un buen alcalde, que es Miguel Riquelme. La coordinación con el gobierno federal. Eso nos permitió, en este año que está terminando, y en el ejercicio que se está haciendo ahora de los recursos, alguien me dijo, oiga, ¿por qué no lleve el 100% de los recursos ejercidos? Dije, porque de sonso pago por adelantado. Si lo me tardo para pagar, menos por adelantado. Esta obra representa los 1.200 millones de pesos que estamos invirtiendo juntos. Y el año que entra, vamos a invertir 1.500 millones de pesos. Esta obra también significa, el destinar recursos a Torreón y a la comarca lagunera. En un rato más, estaremos en el ejido hombreguero, donde vamos a entregar pavimento, como lo estamos haciendo en otras partes de acá de la comarca lagunera. También vamos a estar en Matamoros, donde se va a iniciar la modernización de la carretera Matamoros-Torreón. Como no está aquí Onofre, decimos, hola, Torreón Matamoros. Pero hasta no hay ahí, Matamoros-Torreón, ¿verdad, pero? Esta obra también significa, el poder hacer obras pertinentes, porque esta obra tiene utilidad. Esta obra representa, para el sector poniente, el conectarse con el resto de la comarca. Esta obra también representa, y lo sabe Mauro, romper el aislamiento del sector poniente. Esta obra también representa devolver un poquito a lo mucho que da los habitantes, las mujeres y los hombres del sector poniente, a la construcción de Torreón. No solamente porque acá nació Torreón, sino porque de aquí salen mujeres y hombres que todos los días, con su trabajo, han permitido la construcción de Torreón. No solamente eso, representa regresar un poquito acá, para aliviar lo mucho que se sufrió en el sector poniente. Y además representa el compromiso permanente del señor alcalde y de su servidor para regresar la tranquilidad de la comarca lagunera. Si ustedes me dicen si estamos satisfechos por lo que se ha hecho hasta ahora, no, pero sí estamos contentos, porque podemos estar aquí, y hace unos años no podíamos estar aquí. Si ustedes me dicen si estoy satisfecho por lo que se ha hecho, todavía no, pero sí estoy contento, porque estoy viendo regresar la gente a la Colonia Nuevo México, gente que se había ido por el peligro. El señor alcalde, su servidor, José Luis Flores Méndez, el gobierno federal, también, hacemos el compromiso de invertir mil quinientos millones de pesos el año que entra aquí en Torreón. También en obras pertinentes. En obras pertinentes, como las tres infotecas que el día de hoy echaremos a andar, una en Francisco y Madero, otra en Matamoros y otra en Viesca. O como la infoteca que echaremos a andar la próxima semana, a más tardar, allá en San Pedro, Coahuila. O como la carretera Lequeitio, o como el puente vehicular que estamos haciendo allá en Labravo con el López Sánchez. O como los 30 millones de pesos que invertimos en el López Sánchez, que como son pavimento, luego se nos empiezan a olvidar. O como la reconstrucción del Canal La Perla, que además inteligentemente por el alcalde, tendrá una continuación y esto le va a dar una vida nueva. O como el paso deprimido, Senderos. O como la modernización de la Morelos. Esas cosas las estamos haciendo. Se las digo a ustedes porque ustedes, lo mejor que tiene Torreón, la gente que vive acá en el Poniente, la gente trabajadora, la gente luchona, ha contribuido con esto al esfuerzo de la ciudad, ha contribuido con sus contribuciones a que podamos hacer estas obras. Y con su ánimo, el ánimo de hoy, sobre todo los que están en el solecito, envidiablemente, nos vamos recargados de energía y hacemos ese compromiso de seguir trabajando.